Hola Chevas, bueno pues este es un video super rapidito, nada mas para dejarles saber, porque varios de ustedes me han dicho que si tengo cuenta en Twitter, no tenia cuenta en Twitter para el canal, asi que ya hice una cuenta, yeee, asi que estamos ahorita de fiesta, porque pues estamos con nueva pagina aqui en Twitter, y los que no saben, tambien tengo pues aqui en el Facebook, y pues aqui, aqui en Facebook pues pongo uso mas Facebook, pero pues ya con que me estan pidiendo Twitter, pues ya hice pues lo de Twitter, asi que pues las invito para que pues me sigan en Twitter, yo seguirlas, pues seguirnos ambas, no? y pues tambien aquí pues en Facebook, porque no? asi que bueno, les dejo el link abajo de la caja de información, junto con otras paginas de Facebook que tengo, de fans, y que una seguidora de Facebook este me hizo, ya lo habia comentado un lado de mis tutoriales, y pues este, para que sigan pues la pagina de fans, ok? asi que pues eso es todo, espero que les guste, comenten, califiquen como siempre, y nos vemos hasta el proximo tutorial, bye!